Para ello, simplemente abre tu navegador y busca Asamon Hunters. Después, abre el primer enlace o abre esta página de las 5 mejores alternativas gratuitas. Si no te aparece, simplemente abre el enlace oficial y haz clic en esta opción de las 5 mejores alternativas gratuitas a Canva para diseño gráfico. Y después de abrir este artículo, así es como aparecerá. A continuación, solo tiene que desplazarse hacia abajo hasta el final de este artículo. Aquí usted sería capaz de ver la opción de activar Canva Pro. Simplemente haga clic en él y la activación se iniciará en 60 segundos. Por lo tanto, usted tendría que esperar 60 segundos hasta que obtenga el Canva Pro Team Invitar Enlace. Y justo después de que se completa el temporizador, usted sería capaz de ver un enlace aparece y simplemente haga clic en él y, a veces puede que no funcione. Por lo tanto, solo tiene que esperar unos días y vuelva a intentarlo. Y después de eso, usted sería capaz de obtener Invitar Enlace o invitar a otro equipo de Canva y usted sería capaz de obtener la suscripción Pro. Y así es como se hace. Espero que este video fue útil. Asegúrese de golpear ese botón como y también suscribirse a nuestro canal para más videos útiles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.